Antes de nada, me gustaría aclarar que este vídeo es para mayores de 18 años y donde vamos a hablar de sexo, gore y armas llevados a más allá del límite. Entonces, si eres menor y aún así quieres verlo porque eres un rebelde, adelante, pero no quiero ser carne de cañón de vuestro psicólogo más adelante, así que vosotros sabréis. Hace unos meses, en este vídeo titulado MMM, llegó, divisó y conquistó internet. No creíamos que vivíamos en una época donde ya nada podría sorprendernos, llega MMM a nuestras pantallas y nos mantiene pegados durante más de 6 minutos, llevándonos a los límites más absurdos de lo grotesco. Yo no voy a contaros de dónde sale este vídeo, por qué, quién lo hizo, dónde, cuándo, a qué hora, todas esas mierdas podéis encontrar sencillamente en internet. Yo voy a contaros por qué estoy subiendo este vídeo y por qué MMM ha significado tanto para mí. La única excepción que voy a hacer respecto a esto es contaros que Hideaki, Anno, creador de Evangelion y el propio Hayao Miyazaki han puesto su granito de arena, su pequeño granito de arena a esta gran obra maestra y si eso ya debería ser motivo suficiente para que lo vierais corriendo. Pero aparte de esto, la historia y el carácter que demuestra tener este vídeo con tan solo 7 minutos es increíble. Esos 7 minutos te harán conocer al personaje principal, a su novia, o ya mejor dicho a su novia y al trance de toda su relación. Estamos hablando de que un anime normal tarda 30.000 temporadas en contarte la historia de amor entre dos personajes y resolver esa situación, pues MMM lo consigue en 7 minutos. Pero en el segundo plano de este corto vemos un frame completamente quieto y solo con ese frame podemos descubrir cómo las adicciones y cómo los excesos de este personaje han hecho perder a su ser más querido. Un puto frame, señores. A partir de ahí yo divido el vídeo en tres. Uno, su enamoramiento, lo bien que estaban antes de romper, representado por el sexo y la lujuria. Dos, el shock de la ruptura, para mí es la mejor parte de las tres, está animada, que da gusto verla, es espectacular. Tres, el duelo que tiene que hacer frente el protagonista después de esa ruptura, representado por los videojuegos. Aparte, estas tres divisiones muestran algo para mí completamente representativo de Hideaki Anno. No sabemos realmente el motivo, ¿vale? Antes de seguir, no sabemos realmente el motivo de por qué MMM está ahí. Se han hecho algunas entrevistas, se conocen algunos datos, pero no se sabe realmente el motivo y cada uno lo interpreta como quiere. Pero vamos, yo creo que Hideaki Anno puso su granito de arena en el sentido en el que critica a todos los animes que se basan en tetas completamente para ganar audiencia. Se basan en armas, se basan en superbatallas con superarmas, con superpoderes, todo al exceso. Y este video solo en 7 minutos demuestra cómo puede llevar todas esas cosas al exceso, al puto límite y hacerlo todavía mil veces mejor que todos estos animes. Es grandioso. En serio, me parece completamente brutal cómo pueden, por ejemplo, poner planos de la pierna de una cámara subiendo por la pierna de una chica hasta llegar a su pezón. Su pezón se invierte y se convierte en el suelo plano por el cual está el puto protagonista ahí. Es Dios. Es tan difícil que os juro que me cuesta muchísimo describirlo. O sea, la animación de esta mierda es brutal, es increíble y hecha con muchos más de los fotogramas claves que vemos en la animación normalmente. O sea, es bestia. No hay manera de describir esto con palabras. Y es que, por el amor de Dios, el plano del arma 3D, cómo componen sangre 2D para darle profundidad. Yo como currante de Fake News esto me parece una puta maravilla, igual a ti no te sorprende tanto. Pero el plano de, es un arma 3D, disparamos y la sangre se queda en 2D flotando. El personaje tira hacia adelante y esa sangre que es 2D le hacemos tanta profundidad que parece que se mueva, parece que sea 3D, parece que realmente está ahí. Es como, Dios, eres mi ídolo brutal. De hecho, el motivo real por el que estoy haciendo este vídeo, por el que realmente me gusta tanto MMM, por el motivo por el cual lo veo día a día, es por el que me siento identificado con él. Y si no habías visto el vídeo hasta ahora, seguramente lo veas y dirás, ¿qué cojones es esta mierda? ¿Cómo alguien puede sentirse identificado con esto? Pero, así es. Mucho más cuando el vídeo es un bucle, conforme empieza, acaba y demostrando que la vida del chico es así día a día y de la cual no puede escapar. Y demuestra mucho más de lo que la gente pueda ver en un principio de la superficie. Y si lo quieres ver como fanservice, como algo absurdo, como algo grotesco, algo que está lleno de tetas para llamar la atención, para mí, no tienes ni puta idea. Es grotesco, es horrible, es algo que no enseñarías a tu madre por nada del mundo, pero es una maravilla audiovisual que muestra mucho más de lo que la gente puede ver en un primer plano. Y que, sobre todo, es hipnótico. Ves seis minutos de pura... de algo que no sabes ni qué cojones estás viendo y no puedes quitar los ojos de la pantalla. Yo creo que eso es un mérito que... o sea, yo creo que es el objetivo de cualquier vídeo que hagas en internet. Es un... es un puto vídeo.